Bien, tenemos que recorrer mucho camino, así que vamos a elegir con qué comenzar y va a ser con sus inicios acá en Canal 9. Claro que sí, porque Romay, ante todo, quedó ligado a este canal. Acá hizo historia, acá pudo marcar justamente su estilo tan personal. Romay estuvo a cargo de este canal desde el 63 hasta el 97, con una pausa en donde el canal estuvo intervenido. Pero en este canal Romay dio luz a programas como Almorzando con Mirta Legrán, Domingos para la Juventud, Titanes en el Ring, tantos, tantos, grandes valores del tango. Bueno, una época de gran producción nacional, como La extraña dama, Más allá del horizonte, Ricos y Famosos, bueno, todas novelas que se veían y con un rating impresionante. Absolutamente, hay tantos instantes para recordar que vamos entonces a la primera gestión de Romay y cómo sucedía, mirá. Otro año de aventura, de salud y prosperidad, a las nueve les desea una dulce sabiduría. Alejandro Romay es definitivamente aún hoy el zar de la televisión argentina. Creativo, emprendedor, desafiante, exigente, paternalista y luchador. Hombre clave que supo hacerse un nombre en la historia de la televisión argentina. Le voy a decir algo que usted quizá lo tome de sorpresa. Bueno, yo sé que le va a gustar y que a la vez lo va a sorprender. Me encantaría escuchar algo que me sorprenda de usted y que me alegre. Se lo digo con una mano en el corazón. ¿Qué es? ¿Qué le dice? Que tiene corazón. Yo veo... Yo veo Canal 9. Bien. Eso a usted lo mejora bastante en su imagen. Todo el mundo de Canal 9. Ganador. Muy bien, Renato. Me está ganando, muchachos. ¿Me permite? Pedro. Sí, pero... Ya te sacas. ¿Qué es conmigo? ¿Qué es conmigo? Alejandro Argentino Saúl nació en San Miguel de Tucumán el 20 de enero de 1927 en el seno de un hogar muy humilde. La ficción, cómo está atravesada la vida de él por la ficción. Y hay un hecho que él lo recordaba siempre, pero no solamente él, sino también mis tíos y cada uno de una manera distinta. Y es una escena en donde no tenían para comer. Mi abuela, para entretener a sus hijos y que tomaran ese té, que era lo único que tenían ese día, inventó que había un gran pollo sobre la mesa y que los chicos jugaban a ver quién se quedaba con la pata. Bueno, ahí tenés vos cómo mi papá aprendió el valor de la ficción, cómo la ficción alimenta y cómo puede ayudar a esa familia de ocho hijos que circunstancialmente en ese momento no tenían para comer. Luego de egresar como perito en la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia e incluso trabajar en los Ingenios Azucareros, dio sus primeros pasos en la radio LB7 Radio Tucumán. Fue nombrado director de LB12 Radio Aconquija de la misma ciudad. Y en 1947 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde continuó con su actividad como locutor y posteriormente como empresario. Y cuando se va de Tucumán, le dice al grupo de sus amigos de la radio, me voy a hacer un nombre a Buenos Aires. Así que fíjate qué importante para él era hacerse, construirse, ¿no? Ustedes me ubican como un hombre de la televisión. Sin embargo, quiero confesarles que soy también un hombre de la radio. Ustedes, algunos, simplemente oyen la radio. Otros, como yo, la ven, la sienten, la disfrutan, fantasean con la radio. Viva con la radio en optimismo, en alegría, en buenas ondas. Viva su vida en libertad. Viva en Radio Libertad. Empezaba a darse el lugar. No esperaba que otro se lo dé. Él se lo daba a sí mismo. Tranquilo y exitoso al frente de Radio Libertad, la frecuencia más escuchada de la época, en 1963 Romay recibiría una tentativa propuesta que marcó un antes y un después para la televisión argentina. Estando en Radio Libertad, Enzo Ardigo le comenta que Canal 9 está con problemas, que se está vendiendo una parte del paquete accionario y le recomienda tener una conversación con el grupo empresario que estaba vendiendo. Y la historia lo que cuenta es que le dijeron, mira Alejandro, si vos te haces cargo de la deuda, nosotros te entregamos todo. Y empieza un derrotero para mi viejo muy importante, porque según lo que sus asesores le decían, es que el canal era inviable. Que tenía una cantidad de horas extras que lo hacían absolutamente inviable al canal y que no le recomendaban asumir ese desafío. Mi viejo era un kamikaze y dijo, bueno, adelante, yo lo voy a poder hacer. Con impronta y estilo propio, la llegada de Romay a Canal 9 cambió el modo de hacer y producir televisión. Y además la hizo exitosa y viable. Y acá se articula con una novela que fue histórica para el canal, que fue simplemente María. Porque fue la novela que a papá le permite construir un modelo distinto al que se estaba haciendo en ese momento de filmación. En ese momento no existía la edición, ni mucho menos. Y lo que pasaba es que se filmaba a la manera del cine, por escena. Y eso encarecía muchísimo y hacía que los camarógrafos y todo el personal tuviera que quedarse en horas extras. Y le planteé a la gente que iban a trabajar como en el teatro. Estudiando el libreto, con tres cámaras, con escenografías continuas. Y mientras dos cámaras tomaban a los personajes, había una tercera que iba a moverse en escenografía y así se iban a ir moviendo de escenografía en escenografía. Canal 9 era una familia. Romay andaba por todos lados. Romay andaba por los pasillos y se juntaba con los muchachos de utilería y se estaban preparando unos chorizos. Decía, guárdenme uno que vengo a comer con ustedes. Y tenía una oficina con puertas abiertas. Uno no tenía que pedir audiencia ni hablar con la secretaria. Pasaba por ahí y se asomaba y decía, Alejandro, tengo que hablar con usted. Venite a comer. Y ahí juntaban una enorme mesa a todos los que tenían que hablar algo. Un genio. Esa gente que se extraña a oír. A veces uno no sabe para quién trabaja en los canales o en las radios. Su familia era muy humilde, tremendamente humilde. Y a él le quedó muy marcado eso. Entonces, poder llegar a esa gente de donde él venía era muy importante. También fue el motivo por el cual él fue tan criticado. Porque, bueno, sus emisiones no eran particularmente de élite ni crípticas. Sí, yo digo que fue el primer Nacampo. Canal 9, de la mano de Romay, hizo la producción nacional más importante de la televisión con un teleteatro cada media hora, comedias, programas ómnibus, shows musicales. Con más del 90% de programación nacional grabada en sus estudios, el canal recuperó su tono fuertemente popular, convirtiéndose en líder de audiencia. Él fue verdaderamente una persona con un criterio de lo nacional y de lo popular enorme. Y se generaban programas, perdón a la televisión de ahora, pero hoy la tele es prácticamente hablar de los programas del otro. Y en aquella época se generaban programas concretos, telenovelas, de que se daba mucha gente trabajando, se generaban muchos contenidos realmente. Vos pasabas por cada estudio, se estaba grabando una novela. Entonces te cruzabas con un montón de actores, pero un montón. La salías por el pasillo de Canal 9 era, hola, 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 hola. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿En cuál novela? ¿Cuál? Entonces eso era lo distinto del canal. Y era como una fiesta venir a grabar. Yo empecé a trabajar en Canal 9 por un casting. Y Romay tenía como esa inquietud siempre de buscar gente nueva. Entonces el Canal 9 en la época de Romay, era un canal que tenía abiertas sus puertas a la posibilidad para la gente nueva. Hacía muchos castings. Y un día por los pasillos me lo crucé, me quedé como medio sorprendida. Y él me dijo, ¿cómo le va Patricia? ¿Cómo está su hija? Él sabía todo. Yo tengo entendido que uno o una de las asesoras que tenía Alejandro era una empleada que trabajaba en su casa con él. Y él le preguntaba y le soñaba, ¿qué te gusta de esto? ¿Qué te gusta de lo otro? Y me parece fantástico eso. Nosotros en Canal 9 no poníamos nada en el aire sin traer grupos motivacionales que vieran el tape y dijeran qué es lo que sentían. Se hizo siempre con el consenso de un grupo de personas. En 1974, por un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón del 1 de agosto, el Estado Nacional intervino los canales 9, 11 y 13. Y sí, yo era chica, tenía 13 años. Sin embargo, hay situaciones que uno no puede olvidar. Eran situaciones muy dramáticas. Y recuerdo una noche particular, papá en el living de casa con abogados, todo su equipo de abogados, que fue además el equipo de abogados de papá de toda la vida. Pensá que los sacaron a punta de pistola, o sea, no fue una invitación a irse. Y lo primero que ponen en pantalla es a Mareco explicando que el canal había sido, que Romay había vaciado el canal. Mi viejo se volvió absolutamente loco. Se calmaron un poco, volvieron a leer el comunicado con los abogados y ahí se dieron cuenta que lo que estaban expropiándole era la onda, pero no el edificio. Y entonces, en esa locura, llamó a una empresa constructora, ya era la noche, y entró a la parte de su oficina y el estudio mayor. Lo pasaron por arriba. Mi papá logra nuevamente el canal, después de un largo juicio, que dura 10 años, de una decisión firme de parte de él, de no cobrar la expropiación. Fue la toma de los canales, pero también los incendios de los teatros. Y a partir de eso, él, sí, le cambió la esperanza, no sé cómo decírtelo. Le cambió el deseo y volvió enojado. Se ganó una decisión, otro tristeza, porque no se entregó. El canal no se entregó. Se entregó con un juicio que tuvo que hacer él para el cumplimiento de la resolución que validaba a la empresa, le otorgaba la licencia. Entonces, eso también fue. Y también fue un enfrentamiento con un gobierno que él admiraba y que era, que él contaba con su apoyo incondicional. Vamos a volver a una televisión auténticamente nacional. Otra vez, con el 100% de la programación en vivo. Cuando llegamos al servicio que esta televisión comercial debe ser una televisión de servicio, pues aspiramos a un servicio que cumpla su rol fundamental sirviendo a todos los estamentos sociales. Yo no me permitiría el agravio de descartar a un sector de la sociedad. ¿Cómo no complacer a esos sectores que bajan del andamio y van a su casa después de 12, 14 horas de trabajo para no darle un programa que están viviendo? La emisora retomó el nombre de Canal 9 Libertad y tuvo su etapa más exitosa, convirtiéndose en líder de audiencia entre 1984 y 1989. LS 83 Canal 9 Libertad Buenos Aires Argentina. Muy, pero muy buenas noches. Muy feliz finalísima del humor desde Buenos Aires para todo el país. Y los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad. grandes valores del tango, el programa número uno de su género está allá en el aire. Este estudio se llama a partir de hoy el estudio Daniel Tiner. y creo que está todo bien. Y creo que está todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Tiner. El señor Tiner. El señor Tiner. siempre. Vivi, toda la suerte adelante. Hace falta que te diga que has ganado para acá, para acá, para acá, para acá trabajar en Feliz Domingo fue fantástico porque te olvidabas la cámara era compartir toda una jornada larga jornada de 10 horas en algún caso con los adolescentes, así que fue muy lindo no sé cómo hacía, viste, pero él era como una familia realmente era como una familia y él sabía y además de hecho la gente que estaba, estaba ahí hacía mucho tiempo era una mente muy lúcida muy lúcida, realmente muy lúcida. Papá veía en vos algo que todavía no eras o sea, él podía ver más allá y yo lo vi lo vi lo vi mirar de la manera que digamos de esa manera que solamente a veces miran los padres y ven a los hijos en eso que todavía no son pero que pueden llegar a serlo y realmente papá tenía esa habilidad y tenía también conocía muchísimo el oficio pero muchísimo y sabía corregir o determinar alguna situación para mejorar o la adicción o la actuación de alguien era muy observador muy observador y sabía el oficio conocía el oficio un tipo de un gran corazón un tipo creativo que conocía el negocio de la televisión por un lado como nadie pero a su vez era una persona muy creativa y esa creatividad yo creo pasaba fundamentalmente por descubrir por ese olfato que tienen los creativos que se dedican al mundo del espectáculo de decir esta persona va a servir a esta persona le doy la primera oportunidad te miraba y decía vos vas a ser tal bueno de hecho con Natalia la vio y se enamoró y le fue dando la posibilidad de ir protagonizando novelas haciendo cada vez personajes más importantes y después de protagonizar si, si, si tenía esa cosa y era muy muy creativo muy muy volado muy mucha imaginación una energía así increíble entraba y era vos era un empresario que estaba cerca que sabía lo que quería que tenía mucha creatividad mucha idea yo me divierto bastante con Canal 9 y me siento muy feliz en esta tarea que realizo y realmente creo que no podría vivir así como quien cuida su campo o su taller o hace bujes o coronas o pistones que es una tarea muy importante para el desarrollo del país también se sienten así muy vocacionados yo me siento muy vocacionado por la televisión pero no tengo afanes ni de monopolio ni de quedarme con todos los canales quiero subir y que todo el mundo me vea que es otra tarea luego de ser líder de audiencia por años Romay decidió alejarse de los medios y vendió Canal 9 al grupo australiano Prime Media en 1997 la televisión argentina empezaba a caer y el modelo de un empresario solo sin una corporación detrás no se sostenía la torta publicitaria cada vez se reducía más y eso y eso él ya no lo podía digamos él no podía sostener eso y creo yo que cuando él vio yo estaba en México cuando él vendió el canal que mi mamá me fue a visitar y le dije ay mamá dale no como Romay va a vender el canal y bueno creo yo que cuando pensó en dedicar más tiempo a su familia y creo yo que cuando él vio que ya como que el cable empezaba a tomar fuerza y todavía no habían aparecido plataformas ni hablar hoy los teléfonos celulares y todo esa cosa de inmediatez de redes creo que en ese momento dije bueno ya está ya hice todo ya puedo ligar todo se sigue hablando de Romay porque se lo extraña porque todos los que vivimos ese momento extrañamos que venga el bueno del canal y te diga che me encantó lo que hiciste o por qué no mejoras esto yo lo sentía mucho como una familia venir a grabar era bueno me voy a mi otra casa mi segundo hogar este sí y con los técnicos también había una cosa de mucha unión eso es lo que yo recuerdo de por ahí quedarme al lado de un camarógrafo charlando este un rato larguísimo sí y de cosas de la vida era sí la verdad que era muy cálido un abrazo fuerte muy grande como siempre lo han recibido en los pasillos en mi oficina para cada uno de ustedes sin excepción de categoría ni de posición los quiero los quiero los quiero mucho les debo mucho los quiero mucho i love you Gracias.